Vaga las aguas de la montaña y van formando un manantial Y en las mañanas los riseñores coplas de amores suelen cantar Cual si supieran que con su canto ellos alegran aquel jacal Ranchito humilde donde vivimos pero te fuiste sin regresar Ranchito humilde donde vivimos pero te fuiste sin regresar Ya no hay quien cuide nuestros rosales ya se empezaron a marchitar Y ya están secos los colmenares con ausencia extraña nuestro alazán Pero te has ido por otros lares con quien me lograste engañar Y en mi tristeza siento pesares que son cantares de soledad Mas no por eso somos rivales seamos amigos y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!